Así lucen algunos de los lugares más comerciales de Urdeza, en el norte de la ciudad, con varios restaurantes cerrados, en varios de ellos incluso, se pueden ver letreros de C. Alquila. Según Carlos Barresueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, alrededor del 30% de restaurantes de la provincia han dejado de funcionar. Afirma que las extorsiones es un factor que ha ocasionado que muchos de estos cierren, mientras que la delincuencia común también ha hecho de las suyas, provocando que menos personas transiten por estas zonas de la ciudad, lo que ha obligado a otros propietarios a cerrar por las bajas ventas. Sí, el tema de extorsión que vinimos a anclarnos el año pasado afectó mucho. Eso es algo que muchos no han podido salir. Y volvemos otra vez, todo esto que incurre en bajas ventas. Se ha hecho 10.000 propuestas a las diferentes autoridades. Sí, 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 pero no pasa nada. Ciudadanos que transitan por la concurrida Víctor Emilio Estrada, en el sector de Urdeza, afirman que se ven cada vez más locales cerrados. Los helados que mi hija a veces iba a comer, pero ya ahora no están. Muchos amigos, muchísima gente se ha ido ya fuera del país, porque ya por el tema de las extorsiones, están afectando mucho aquí. Sí, había más afluencia económica en los negocios, pero lamentablemente por la situación del país actual, se ha complicado la situación. Afirma Barresueta que así como un 30% de locales en la provincia han cerrado, muchos más han abierto, pero en plazas y centros comerciales. Porque tienen seguridad y la gente se siente mucho más tranquila. Porque la gente lo que quiere es salir y desprenderse. Quiero estar tranquila, quiero irme a divertir y despreocuparme de la seguridad. Y eso lo hacen en estos lugares. Como consecuencia, los pedidos a domicilio se han incrementado. Una vía que en algo permite a locales comerciales mantenerse en pie. Los cuales han entrado mucho con más mercadeo, están ayudando con herramientas nuevas para poder ayudarnos a vender más. La asociación de restaurantes del Guaya se mantiene otorgando capacitaciones en seguridad a propietarios y empleados de restaurantes. Mientras continúan trabajando con otros gremios del sector turístico para encontrar soluciones que permitan reactivar la actividad comercial. En puntos históricamente comerciales de la ciudad.